Con la presencia del Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, se realizó en la sede del Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires el seminario Hacia una Alianza Estratégica para la Promoción de la Responsabilidad Social en la Argentina. Es una tarea que venimos haciendo hace muchos años y hoy es un hito más de esa tarea. Nos hemos reunido con las cámaras de empresas extranjeras en la Argentina, con la Cámara Norteamericana, Alemana, Sueca, Española. De Noruega, en fin, un conjunto de representaciones empresarias junto con las empresas que trabajan en el país, vamos a firmar ahora un acuerdo que vincula la responsabilidad social empresaria con el trabajo decente, esta idea de que nosotros necesitamos que la calidad del empleo en un proceso donde se está generando empleo, donde se está recuperando el trabajo en la Argentina, necesitamos trabajar muy fuerte en la mejora de la calidad del empleo. Empresas líderes, como son todas las que están hoy acá, tienen una, creemos nosotros, una importante responsabilidad, no sólo con respecto a los trabajadores que se desempeñan en sus empresas, sino en todo lo que es la cadena de valor, conformado por distribuidores, contratistas, proveedores, y bueno, en ese sentido la tarea que se viene haciendo es muy fuerte, está inspirada en la idea del diálogo y del convencimiento de que todos tienen que tener un comportamiento responsable. Creemos que tenemos que ser, por un lado, promotores de ese diálogo y de esa responsabilidad que deben asumir las empresas, que obviamente tiene que ver con el cumplimiento de la ley, sin lugar a duda, el respeto a las normas laborales y fiscales, pero también tiene que ver con extender su responsabilidad y su compromiso sobre otros participantes de la cadena de valor. En esa tarea el Ministerio de Trabajo cumple no solamente el rol de promotor, sino de uno más de los protagonistas en dirección, por ejemplo, hemos hecho tareas de formación de dirigentes, tanto empresarios como sindicales, la tarea de difusión de las normas que se aplican, hemos firmado prácticas donde directamente llevamos a jóvenes a que se capaciten y se formen en esas empresas a partir de estos principios. Y esas prácticas y esas actividades han sido reconocidas internacionalmente. Hoy la Argentina tiene un reconocimiento importante en materia de buenas prácticas, en materia de responsabilidad social, tanto por la Organización Internacional del Trabajo, como de la OCDE, como de la Unión Europea.